La nutrición de un niño inicia desde el embarazo, según pediatras. Después del nacimiento, el crecimiento del cerebro depende de manera crítica de la calidad de la nutrición de un infante. Muchas veces pensamos que cuando un niño se desnutre, queda pequeñito y queda delgado nada más. El problema y el inconveniente, sobre todo en los primeros cinco años, si la desnutrición sucede a esta edad tan frágil, tan importante, es que también el cerebro quedará pequeño, porque el 85% del cerebro humano se forma en los primeros cinco años de vida. El bajo rendimiento académico, disminución en la atención como distracción escolar, entre otros, pueden ser solo algunas de las consecuencias de una mala alimentación. El bajo rendimiento nosotros lo vemos identificado, lo vemos plasmado en las bajas calificaciones que nuestros estudiantes tienen a lo largo de las diferentes evaluaciones. Cuando nosotros identificamos a nuestros estudiantes el bajo rendimiento, pues tratamos de llevar una comunicación muy cercana con el padre de familia, en donde le enfatizamos una muy buena alimentación. Mis, venga por favor. Dígame. Tengo sueño. Cuando un niño, digamos, no tiene una buena nutrición, en la escuela lo vamos a notar con falta de concentración, o podemos notar cabal, otra vez que un niño no esté muy atento, que esté tal vez muy callado, que no quiera jugar, o lo podemos notar irritable. Tantas veces nosotros cuando tenemos hambre es como no nos hablen y así, entonces un niño que no está comiendo suficiente puede ser irritable o puede ser muy triste. Carla, madre de familia, asegura que se preocupa por la alimentación balanceada para sus hijos. Yo estas verduras, estos vegetales, solo se los hago a la plancha, solo le pongo un poquito de aceite para que no se peguen. Un niño bien alimentado te rinde más y también es un niño contento, pues a nadie le gusta estar mal alimentado. Y también en una lonchera nutritiva, ve el cariño de la mamá. Yo siento que eso es muy importante, que los niños sientan que ese tiempo que se toma la mamá para poder realizarle sus loncheras, es como llevar una parte del corazón de la mamá o del papá. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos saludables que no deben de faltar en las comidas de los niños y niñas? Si le gusta la piña o si le gustan las sandías, se la podemos poner cortada. Podríamos tal vez pan, un pan si pudiéramos integral, ¿verdad? Y si no, si vamos a dejarle un pan blanco, tratar de ponerle en el resto del día verduritas, tal vez en el almuerzo. Dentro de la lonchera no es permitido traer sodas, ningún dulce, pues que pueda afectarnos su... A menos que sea una celebración, el cual sí es permitido hasta después que haya ingerido todos sus alimentos saludables. Según la OPS, una nutrición saludable es fundamental para la prevención de factores de riesgo relacionados con la dieta, como el sobrepeso y la obesidad, y las enfermedades no transmisibles asociadas. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas, Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022, sostiene que el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuentan con los medios suficientes para acceder a una dieta saludable. Claudia Martínez, TCS Noticias.